JUEVES DE LA SEMANA 20 DEL TIEMPO ORDINARIO DEL EVANGELIO DE MATEO 22, 1, 14 En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda Pero ellos no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron El rey montó en cólera Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta Y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los servidores Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos Una nueva parábola dirigida a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo El hijo del rey se casa Todos están invitados Hay varios intentos para que los ciudadanos, los criados y gente de todos los puntos cardinales Acudieran a la fiesta del banquete El pueblo de Israel rechazó a los mensajeros No quiso ni siquiera escuchar a los emisarios, incluso mataron a algunos Llama la atención, dentro de la parábola, el hecho de que alguien se presenta sin el traje adecuado Era gente que había convocado de los cruces de caminos No parece lógico que fueran con vestidos de fiesta Pero el rey habla de que no llevaba el vestido adecuado ¿Qué se nos quiere decir con ello? No conocemos que existiera un traje especial para asistir a las bodas Indica simplemente un traje decente y limpio Este vestido indica y simboliza La acción de Dios sobre el hombre Como dice Isaías Me vistió con vestiduras de salud Y me envolvió en el manto de la justicia Los textos bíblicos que hacen referencia A la justicia o santidad de Dios Participada por el hombre A la gracia santificante Quien no asiste con este traje queda excluido del banquete Atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores O sea, lejos de Dios Cada día somos invitados al banquete de la Eucaristía ¿Vamos revestidos adecuadamente con el traje de justicia Que nos reclama el rey del banquete? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Amén